Acá está, como hermanos nuevamente, compartiendo con nosotros, y todos los que estamos acá arriba siempre hemos sido hermanos, todos nos conocemos y somos una gran familia, junto con ustedes. Bueno, esto es un homenaje que queríamos darle a ustedes y a ellos, con canciones de él no hay doble realidad, y acuérdense que lo único que no pueden perder en su vida, lo único que no pueden perder en su vida es la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!